Tachira, potencia informativa. ¿Quién pierde? Cantebé, Cantebé no pierde. ¿Quién pierde? Estado venezolano no pierde, pierde la comunidad tachirense. Ahora tenemos una unidad menos para servicio de banda ancha, servicio eléctrico, acometidas eléctricas, servicio de Cantebé, servicio de ABA. ¿Quién perdió? La comunidad. Además que fue un plan perverso, engañaron a la gente de Cantebé, la llevaron cerca de la Universidad Católica del Tachira, sede antigua o sede vieja y ahí quemaron la unidad. Es un daño.